¿Y qué audiencia tienen? Bueno, TCS, Megavision, nada, y cada vez menos. ¿Qué audiencia puede tener las entrevistas de Nacho Castillo? Si solo entrevista al presidente de ARENA, a Rodolfo Parker, a Ronald Umaña. ¿Qué es que? ¿Quién quiere ver eso? ¿Quién quiere ver las entrevistas de Moisés Rubina? Y miren la masividad de las visualizaciones que ustedes tienen. Pero es que no hay comparación. Es exactamente la misma ecuación de cómo le ganamos la elección. Porque es el pueblo el que los está viendo a ustedes, el que me está viendo a mí, aquí en este canal. Es el pueblo, ese mismo pueblo que fue a matar. Esa es la correlación, no hay otra. Qué bueno que continúe con nosotros. Y estamos ya desde nuestro set de entrevistas para darle la bienvenida a nuestro invitado esta mañana, Giovanni Galeas. Nos acompaña para comentar y seguir con la continuidad de todo este proceso. Bienvenido, Giovanni. Es un gusto para mí siempre venir a con ustedes a este canal, que es tan exitoso, por cierto. Muchas gracias. Qué gusto tenerlo acá, para nosotros de verdad que es importante conocer sus valoraciones. Después de tantos días, Giovanni, de haber culminado las elecciones del 28 de febrero, siguen registrándose irregularidades en este proceso de escrutinio final. ¿Cómo lo veo usted? Sí, pero son irregularidades irrelevantes ya. Es decir, lo fundamental que era obtener mayoría municipal, mayoría legislativa, demostrar al mundo y demostrarnos a nosotros mismos la realidad de la fuerza, de nuevas ideas, la realidad del cariño, el respeto que este pueblo le tiene al presidente Galeas, y la confianza en el instrumento político que él fundó, que el pueblo avaló, que se llama Nuevas Ideas, eso es una realidad absoluta. Entonces, lo que resta son meras formalidades. Con un detalle, una vez consolidada esa mayoría, mayoría municipal y mayoría legislativa, que es irrevocable ya, puede haber más, no menos, en lo que falta. Por eso digo que es una mera formalidad después, porque ya ni siquiera ganando más, ganamos algo que sea sustantivamente relevante, porque lo fundamental, como digo, era haber logrado mayoría calificada, que son 56 votos, pasamos de eso, pero lo fundamental son los 56 votos. Si tiene 58, 59, 60, 70, no importa, no importa, todo lo fundamental son los 56 votos, eso define todo. Luego mayoría municipal. Entonces, lo que sí hay que señalar, creo yo, es el enorme esfuerzo, el heroísmo de nuestros representantes ahí, en ese rutinio final, peleando voto a voto, lo que el pueblo expresó el 28F. Esos delegados, representantes del partido que están ahí, son héroes, son los que se han fajado en los últimos días, porque el pueblo ya había hecho su tarea, que votar. De nosotros, el pueblo, estamos tranquilos, no pasa nada, nosotros ya hicimos nuestra labor, las cartas están echadas, como se dice, tenemos mayoría municipal y mayoría legislativa, eso es inamovible, esa era la tarea y se cumplió, esa era la misión, misión cumplida. Así es, importante el compromiso de todas esas personas que, a pesar del cansancio, a pesar de tantos días ya realizando, o tratando de realizar esta labor que se ha visto obstaculizada tantas veces, continúan ahí, para que prevalezca lo que el pueblo salvadoreño expresó en las urnas. Y, sin duda, es algo inédito que yo consideraría ya un caso de estudio en las ciencias políticas a nivel mundial, Giovanni. Yo creo que con atraso van a entrar a estudiar el fenómeno salvadoreño, porque este fenómeno empezó en 1917. Es decir, el fenómeno se marca en el fenómeno político salvadoreño. Una mayoría dispersa que pasa a ser una mayoría cohesionada de un día para otro, prácticamente. Es decir, el presidente Bukele, que aún era Nayib Bukele, nada más, alcalde de San Salvador, lanza una convocatoria para generar un nuevo movimiento, y prácticamente ese mismo día y el día siguiente y al otro día el movimiento se ha constituido espontáneamente. Un movimiento poderosísimo, enorme, grande, popular, plural. Bueno, ahí empieza el fenómeno. Dos fenómenos. Uno, el de la sociedad. ¿Cómo la sociedad dio un viraje? ¿No? De estar dispersa la mayoría a estar organizada en un movimiento y después en un partido. Segundo fenómeno, el presidente Bukele como político, como estratega, porque él formula la estrategia que genera el movimiento, pero la estrategia también que genera el enfrentamiento contra el sistema en su conjunto. Todas las instituciones, todos los poderes tradicionales, todos los partidos, los poderes fácticos, los poderes económicos, los poderes mediáticos, institucionales, políticos, se alinean en su contra y los derrota en conjunto. ¿Cómo es posible eso? Alguien que en ese momento tenía seis años en política apenas, que había sido alcalde de un pueblo pequeñito y de la capital salvavoreña. Y derrota al FMLN, ARENA, PCN, PDC y otros partidillos ahí que se sumaron, que hicieron una sola alianza. ¿No? Y juntos no lograron ni la mitad de los votos que logró el movimiento Nueva Ideas. Son dos fenómenos políticos los que he señalado. Esos dos fenómenos políticos debieron empezar a estudiarlos, la academia, por lo menos la academia salvadoreña, desde 1917, digo, 2017. Pero lo que hicieron fue alinearse junto al sistema en contra del presidente Bukele, como es el caso de la UCA y otras universidades. Y han perdido el tiempo. Por eso, los académicos de ciencias políticas de las universidades, yo he conversado mucho con uno de ellos, doctor en ciencias políticas de la UCA, pero que no he entendido nada de lo que se trata. Su última tesis es que lo que los salvadoreños teníamos que hacer era fortalecer el sistema de partidos políticos que teníamos, es decir, fortalecer al PDC, al PCN, al FMLN, ARENA. Eso es lo que estaba planteando un académico de ciencias políticas, un doctor en ciencias políticas de la UCA, pero es justamente lo contrario a lo que pasó. Lo que la sociedad necesitaba era acabar, extinguir a esos partidos. Ya son inviables, son aparatos, más bien cascarones políticos, ya sin vida política, puede ser. Giovanni, ¿qué análisis podemos concluir también sobre la participación de las candidaturas no partidarias? Por ejemplo, a propósito que estemos hablando de todo este fenómeno y de cómo se debió fortalecer, digamos, el sistema como se encontraba, pero también el tema de las candidaturas no partidarias, pues no ha tenido mayor relevancia desde que es vigente, digamos, su participación en procesos electorales. Sí, porque este es parte del fenómeno Bukele, digamos, el fenómeno Nayib desata una ola de adhesiones a nivel popular, digo, constituida en inmensa mayoría, y esa decisión soberana del pueblo de apoyar a este líder, a ese movimiento, no deja espacio para opciones que no se presentaron de manera relevante como alternativas al sistema. Miren, nosotros a estas alturas entendemos algo y lo entiende perfectamente el pueblo, puesto que lo que está pasando es una tarea que el pueblo, una misión que el pueblo cumplió. Entonces, ¿cómo no va a entenderla? Si lo que no entendieron son esos, los doctores políticos, los doctores en ciencia política. Bueno, aquí lo que hubo es un fin de régimen. Aquí se acabó un sistema. El sistema que se alineó en su conjunto en contra de Nayib que le feneció, feneció, se acabó, con la mayoría legislativa, 73%. Entonces, eso facilita una nueva constitucionalidad y una nueva institucionalidad dentro de muy poquito. las leyes, las decisiones van a estar tomadas por los representantes nuestros, sin ningún obstáculo, sin absolutamente ningún obstáculo. Toda esa institucionalidad corrupta, un fiscal que no funciona, que no hace nada, lo que hace es justicia selectiva, una sala de lo constitucional que emite resoluciones ilegales, inconstitucionales, solo para bloquear al presidente Bukele y hacen resoluciones exprés, pero cuando se presentan resoluciones de este lado para, en contra del sistema, ellos se tardan años, se tardan años para darle el voto a la ciudadanía, por ejemplo, que vive en el exterior, no, para la amnistía, por ejemplo, para el tema de una verdadera reconciliación nacional, ahí se tardan lo que ellos quieren, pero para bloquear al presidente Bukele y que le emiten resoluciones exprés. Bueno, esa institucionalidad corrupta, parte de la Corte Suprema, la Corte Suprema en pleno, la Corte de Cuentas, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para los Derechos Humanos, que ahorita tiene a un señor ahí presidente de esa institución, que es inconstitucional, eso se acabó. Y con eso se acaba el sistema antiguo, lo que se llama ancien régimen o antiguo régimen. Nace una nueva institucionalidad, constitucionalidad, con un gobierno que ha hecho las cosas de manera absolutamente distinta en favor del pueblo. Entonces, por eso es que nosotros estamos tan felices, tan contentos. Giovanni, y mucho se ha criticado el hecho de que nuevas ideas tenga mayoría en el Congreso y que tenga también, por supuesto, el Ejecutivo en ese momento. Y se lo preguntaban al presidente Nayib Bukele y él decía, miren, pero siempre ha habido una dictadura en El Salvador porque la Asamblea Legislativa con los partidos políticos tradicionales ha estado siempre de la mano del Ejecutivo y han gobernado para ellos mismos, para responder a intereses particulares. Entonces, ahora que hay mayoría que el pueblo salvadoreño ha puesto en la Asamblea Legislativa, ha puesto en el Ejecutivo para beneficio de los salvadoreños, ya lo están llamando de otra manera. Sí, miren, la estrategia como parte, como un factor importante, fundamental de la estrategia que ellos, yo siempre me refiero a ellos en su conjunto, a los que formaron este sistema como ellos haciendo la división que nosotros somos el pueblo, ellos son una élite, nada más. Bueno, parte de la estrategia que utilizaron fue, levantaron un discurso, diseñaron un discurso que decía, esta es una dictadura, naiv dictador. Bueno, ok, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Ir a votar masivamente y derrotarlos a todos en toda la línea. En las urnas. En las urnas, pacífica y democráticamente. Bueno, ok, pero, ese discurso quiere decir que eso de naiv dictador, naiv corrupto, naiv golpeador de mujeres, maltratador de mujeres, naiv ausente que estaba en Miami. Ninguna de esas cosas funcionó. Ahí está la respuesta del pueblo. No le funcionó la estrategia porque era una estrategia montada sobre un naiv inventado por ellos. Ese no era el naiv real, el bachiller, el blogadicto. Bueno, resulta que inventaron un fantasma y terminaron peleando con ese fantasma. Dejaron libre las manos de la estratega de Nayib Bukele, excepcionalmente inteligente en términos políticos. Por eso le ganó todas y cada una de las batallas. Bueno, le dijeron naiv dictador y, como toda estrategia, utilizaron los elementos que son básicos en la estrategia. Fue un flanco nacional, un flanco internacional, mucho dinero para que intermediarios, por ejemplo, el señor presidente de Human Rights Watch, Vivanco, con Pagadito, hiciera campaña con eso, llamando a dictadura a Nayib Bukele, todos los periódicos, los medios tradicionales salvadoreños llamando a dictadura al presidente Bukele, los medios al servicio de Soros en el mundo llamando a dictadura al presidente Bukele. Ayer yo vi una entrevista lamentable que le hizo Ramos de CNN al vicepresidente, donde no dejaba hablar y se respondía el solo la pregunta y cuando el vicepresidente Félix Ulloa que es un hombre muy sensato, muy misurado, muy listo, muy inteligente y cultivado, le daba respuesta razonable, lo interrumpía y le decía pero Nayib Bukele, el indicador o no. Entonces, él le decía le voy a responder como abogado, como estadista, como ciudadano. Le decía no, pero el indicador o no. Y así se la pasó todo el programa y le voy a contar algo más. El día que vine a la última entrevista saliendo de aquí aún no me había levantado cuando estaba sonando mi teléfono, me estaban llamando de una televisora colombiana que querían una entrevista y se la di ahí en el pasillo 20 minutos, no recuerdo, Caracol, no recuerdo qué emisora colombiana, qué televisora colombiana. Y fueron 20 minutos diciendo exactamente lo mismo. Sí, pero hay una dictadura en El Salvador, pero el presidente es dictador y le digo aquí lo que acaba de pasar es que la gente votó masivamente por él. Sí, pero es dictador. ¿Por qué me lo dicen? Entonces me dicen ah, porque el diario El País tituló ayer y casualmente yo le había dado una entrevista al diario El País hace una semana y ese día salió el reportaje que incluye mi entrevista y entonces sacan de contenido esto lo que yo digo y me hacen decir que Nayib Bukele se parece a Lenin y a Mao cuando yo lo que estaba hablando era la personalidad relevante, una teoría que levantó Roque Dalton allá en los años 60. Pero aparezco yo diciendo que Nayib Bukele si es exitoso y es muy inteligente pero que se parece a Mao y a Fidel. Yo no dije eso. Por eso yo no doy entrevistas a medios internacionales alineados con ese discurso. No, no, no lo hago. No, porque van a sacar mis palabras de contexto. ¿Qué es lo que hizo Ramos ayer? Jorge Ramos ayer con el vicepresidente de manera muy respetuosa, muy sesgada y eso es lo que está fracasando. Ya esos medios nadie los ve. Así como ya nadie lee a Factum, el Faro, el Diario de Hoy, la prensa y termino con esto. Miren qué gravísimo. Ahora los mismos miembros del Faro se van a ir a los tribunales peleándose penalmente, acusándose mutuamente de corruptos, mutuamente de delitos muy graves, lavado de dinero, compra de caballos al Chapo Guzmán. Ahí están las acusaciones y solamente los mismos miembros entre el director y fundador y la actual directiva. Y yo les puedo predecir, pero así como yo venía prediciendo los resultados y lo que estaba pasando en política, les voy a predecir que ese mismo problema de acusaciones mutuas por delitos muy graves se va a replicar inmediatamente en una semana o en un mes en el Faro, en la prensa gráfica y en el Diario de Hoy. Eso va a pasar aquí y va a pasar luego en los partidos políticos, ARENA, FMLN, PDC y PCN. Van a empezar acusaciones mutuas internas por una ley política y sociológica, por una ley de la vida. Cuando el barco nauflaga, los primeros que se saltan del barco son las ratas y se pelean entre ellas por tirarse al agua, por salir, por abandonar el barco. Esto es lo que va a pasar aquí. Está pasando ya. Bueno, a propósito que menciona el caso de la investigación, autoinvestigación, ¿no?, de la revista Factum, también conocer sus impresiones acerca del contenido de la misma. ¿De la? Del contenido de la investigación o de la autoinvestigación, como lo estábamos llamando. Sí. Mire, es muy grave lo que se señala ahí. Ahí se señalan delitos de sobresueldo, eso se llama lavado de dinero, de miles de dólares que recibió ese señor especialista en calumniar y difamar al presidente, al movimiento, a todos nosotros. No, ahí se señalan delitos mundiales como lavado de dinero, haber recibido los sobresueldos, pues, del presidente, haber hecho emisiones secretas altísimamente delictivas, como comprar para el presidente, entonces, presidente Pune, unos caballos al Chapo Guzmán ahí en México. Eso es altísimamente delictivo, aparte de la corrupción que señalan los mismos, sus mismos ex empleados, digamos, que al final son sus... Mire, ese grupito de factum que se hizo esa autoinvestigación y ahora sacan el resultado, ese grupito junto al grupo del Faro en realidad son el mismo grupo y todos vienen de la prensa gráfica, yo los conocí cuando yo regresé a escribir periodismo político y empecé a hacer columnas en la prensa gráfica y reportajes especiales para ese periodismo, ahí estaban todos, los hermanos Martínez Zawisson, Carlos Dada, Héctor Silva, Faguaga, Baquerano, todos los involucrados en los dos periódicos, tanto en el Faro como en el Factum, son un grupito, una generación, digamos, de periodistas que tenían... Yo pensé que tenían mucho talento, lo dije públicamente, los animé, creí que podían revolucionar el periodismo salvadoreño para bien y en aquel tiempo no vi que podían terminar tan mal, pero algo me olió mal a mí, al punto que yo fui invitado para participar en el proyecto El Faro antes de ser fundado, creo que era la dirección de la... algo así me estaban ofreciendo y yo dije no, entonces, ¿vas a ser columnista? Tampoco y lo único que acepté es darles entrevistas eventualmente, le di tres o cuatro entrevistas, creo, en toda su historia, eso es lo único que acepté, algo no me sonaba ahí y terminaron en eso, es lamentable, es lamentable, vendiendo su agenda política a la élite y en el caso de Factum y Faro concretamente, unos a Fito Salume, es parte de la oposición y los otros a Simán, directamente a Simán, ¿por qué? Porque el cofundador del Faro es Simán, así de sencillo. Y la verdad que es lamentable que ya una vez que una noticia es publicada en cualquier medio de comunicación, ya sea nacional o internacional, tienen ese velo de objetividad y de realidad solamente por el hecho de haberla publicado, es más grave aún cuando se hace en medios internacionales porque al estar fuera parecieran ser ese ojo crítico y ese ojo objetivo que está viendo la realidad salvadoreña, pero vemos que no es el caso, así como en la entrevista de Jorge Ramos. Claro, lo que pasa es que hay una oposición local, nacional, pues, y eso ya sabemos los medios que terminaron fracasando totalmente, al igual que los partidos tradicionales que son el diario de hoy y la prensa gráfica, que su periódico ya no se lee, nadie, no inciden en la realidad, Faro, Factum y otros medios afines por ahí, el mundo, pero son operaciones pequeñas y hay un factor internacional en estrategia y ese grupo de medios que utilizan, eso es muy sencillo, hay un señor que acaba de fallecer allá en Estados Unidos que se llama René León, se llamaba René León, ex embajador de El Salvador en Washington, miembro de ARENA y él montó durante mucho tiempo que trabajó ahí, montó una red de contacto, obviamente su partido estuvo en el poder 20 años, luego el FMLN estuvo en el poder 10, montaron un lobby impresionante allá en Washington y ahí está, digamos, para eso hay que pagar mucho dinero, pero eso lo pagaba Fusades y Yané, eso es lo que estaba funcionando, nosotros acabamos de nacer como movimiento, como partido, no teníamos ese lobby, el presidente Bukele lamentablemente tenía que estar enfascado en defenderse de los constantes ataques de la asamblea y de la sala y para hay algunas cosas que no le quedó tiempo, por ejemplo montar un lobby efectivo ahí en Washington y además eso requiere tiempo, no, requiere tiempo y en qué consiste eso, en pagar para que alguien, hay periodistas especialistas en eso, lobistas que le pagan a un periodista para que coloque un artículo en contra de Nayib Bukele en el Washington Post en español, en la Universidad en español del Times, en Los Ángeles Times, entonces el gran logro es que salga un artículo de Nastasha, no sé qué se llame esa señora, o de Jorge Ramos una entrevista entonces colocan una entrevista anti Bukele, por ejemplo entrevistan la fuente de ayer de Jorge Ramos en contra del presidente Bukele y para sesgar la entrevista, toda su fuente era Vivanco, el presidente Ray Watts y cuál es la fuente de Vivanco, el Faro, entonces bueno, eso es muy fácil, eso es elemental, pero eso es lo que fracasó, no le funcionó y gastaron una cantidad de dinero, pero enorme, enorme, y en esto le tocó a Fusades y a Anet, y Fusades está dirigida por Simán y Anet está dirigida por Simán, es que esa es la verdad, los que fracasaron fueron ellos, sino otros felices, triunfando, y los que van a ir presos son los periodistas corruptos y los empresarios evasores y los políticos que prevaricaron los, y digo políticos, aún refiriendo malos de la sala, porque no hay función más política que esa que ellos ejercen, y todos los funcionarios que han prevaricado y que se vendieron a la corrupción, esos son los que van a tener problemas penales, que van a ver con la justicia. Giovanni, es ahí la importancia de los medios estatales y la gran aceptación que ha tenido Canal 10, Radio El Salvador, en las distintas plataformas, por parte de los salvadoreños en El Salvador y también fuera de El Salvador, que es una gran cantidad de personas que en este momento nos están viendo y siguen muy de cerca y se han mantenido ahí conectados durante toda la transmisión de Voto Nación 2021 y previamente también en los diferentes noticieros. ¿Saben cómo le decía yo? Yo trabajé, creo que cinco años en el Canal 10 conduciendo un programa, Universo Crítico. Era un programa que se miraba, era muy visto el programa, pero creo que era el único que se veía. Entonces, yo ahí en público decía, este Canal 10 es el canal del crimen perfecto. ¿Saben por qué? Porque usted puede cometer un crimen ante sus cámaras y no se entera nadie. Y yo lo decía al aire, trabajando ahí, y decía yo, quizá ya no haga el otro programa porque un día de estos me voy a caer de esta silla que le jalpo una pata y le ponen un ladrillo y me voy a quebrar la rabadilla ahí. Entonces, si no me dan otra silla, esa era la desgracia que teníamos, eso era el Canal 10. Ahí no se robaban las odás y no había agua, café, nada, nada, sucio, feo, era terrible. Bueno, Nayibu, ¿qué le entiende? Algo que entienden los políticos que saben, que son de pura sangre, es comunicación estratégica no es emitir boletines, un gran número de boletines al día. Comunicación estratégica en política es crear nuevos medios y fortalecer lo que ya tienes. Miren este Canal 10, miren este Canal 10, la audiencia que tienen y qué audiencia tienen, bueno, TCS, Megavision, nada, y cada vez menos. ¿Qué audiencia puede tener las entrevistas de Nacho Castillo? Si solo entrevista al presidente de ARENA, a Rodolfo Parker, a Ronald Umaña, ¿qué, qué? ¿Quién quiere ver eso? ¿Quién quiere ver las entrevistas de Moisés Rubina? Y miren la masividad de las visualizaciones que ustedes tienen, pero es que no hay comparación, es exactamente la misma ecuación de cómo le ganamos la elección, porque es el pueblo el que los está viendo a ustedes, el que me está viendo a mí, aquí en este canal, es el pueblo, ese mismo pueblo que fue a votar, esa es la correlación, una y otra. Tenemos la fortuna de estar en la preferencia de los salvadoreños precisamente porque estamos brindando ese contenido que los medios tradicionales no daban a conocer y estábamos constantemente con esa visión parcializada de la realidad cuando realmente hay mucho contenido importante que la población salvadoreña tenía que saber de todo lo que se estaba haciendo para cambiar el Salvador. Claro, y yo decía, fuera de cámara, les comentaba a Astrid y a ti, que hay algo indefinible que no es explicable, al menos no fácilmente desde la ciencia política o desde el estudioso de la estrategia política. Algo que es muy indefinible para el análisis político, digamos, es el siguiente hecho y voy a referirme a un hecho perfectamente verificable, totalmente verificable, es que parece que hay personas que nacen con un... en la tradición popular se le dice nacer con ángel, hay gente que nace con ángel, eso ya se trae, eso no se adquiere, tienes o no tienes ángel, hay un cierto tipo de futbolista del que se dice es que ese tiene ángel, ese ya nació así. Y es que va más allá de la carisma, va más allá de las características personales. Sí, eso no se aprende entrenando, hay quien entrena mucho más que el mágico González y nunca va a llegar a jugar ni la centésima parte de lo que el mágico podía hacer, hay quien puede entrenar más que Messi y no va a lograr hacer nada de lo que Messi haga, eso no se adquiere, eso se nace con eso. Bueno, hay actores que nacen con ángel y que no necesitan ni estudiar mucho, como James Dean, es genial, nada más. Bueno, hay políticos que tienen ángel y hay políticos que no lo tienen. Bueno, creo que Nayib Bukele nació con ángel, tiene un ángel y no solo en política, hace grande todo lo que toca. Y voy a decir por qué digo que es verificable, porque aquí había dos partidos grandes, Arena y el FMLN, y una mumujada de partidos chiquitos inexistentes prácticamente. Los dos partidos se unen para pelear contra Bukele, Bukele lo deshace y crea el movimiento más grande en la historia del país, el más grande en la historia del país y lo crea de la noche a la mañana. Nuevas ideas. Este es el partido más grande. Nayib Bukele dice voy a recolectar 250 mil firmas en tres días. Para eso, para hacer lo que tenía que hacer, inscribir el partido, necesitaba solo recoger 15 o 20 mil firmas y tenía seis meses para hacerlo. Y él dice lo voy a hacer en tres días y voy a recoger no 20 mil firmas sino 250 y las recoge. Esto es, lo toca y sucede. Bueno, Nayib Bukele logra, toca el proceso electoral y logra partir en dos la historia de las elecciones en la región. No, la masividad, la cantidad de votos favorables a un solo proyecto político por primera vez en mi historia. Eso es porque está tocado por Nayib, porque tiene ese ángel. Y le voy a decir algo más. Miren, hay un fenómeno de youtubers que de repente logran millones de visualizaciones y tienen centenares de miles de seguidores. Algunos de ellos no han entendido que eso en lo fundamental se debe realmente a Nayib Bukele porque se volcaron a hablar del fenómeno Nayib Bukele. La gente no quiere leer ni la prensa ni el dios ni ver TCS ni nada y empezó a verlos a ellos desde 2017 y entonces crecieron porque hablaban a favor de Nayib Bukele. Esto es así y estamos hablando de millones y millones de visualizaciones ni de centenares de miles de gente que lo sigue a esos youtubers pero algunos no entendieron eso. Le voy a contar el caso último y más extremo digo el más personal. Yo he sido siempre un escritor marginal para el sistema salvadoreño tradicional yo ni siquiera soy escritor no estoy en ninguna lista de escritores jamás me han tomado en cuenta para nada no no un escritor marginal pues yo acabo de publicar un libro dos libros uno que se llama ¿Quién es Nayib Bukele? y otro que se llama La Indignación Estratégica y han roto récord porque el último libro salió hace tres semanas creo que no tiene el mes todavía que salió y yo ya agoté la primera edición por cierto quienes me están preguntando ¿dónde lo compro en San Salvador? está en la librería de la UCA ya aparte que lo puede comprar en Market en el correo nacional Market y lo puede comprar también en la librería de la UCA y ya voy a dar noticias de cómo comprarlo también en el interior del país bueno resulta que estoy por agotar ya la primera edición del libro en menos de un mes y yo cuando iba a soñar en vender en vender tantos libros y que los salvadoreños se pusieran a leer libros no y en los dos libros eso nunca me había pasado y creo que no le ha pasado a ningún escritor salvadoreño en la historia que agote la edición la primera edición en menos de un mes y por qué que tienen en común estos dos libros los dos dicen Nayib Bukele dice ¿quién es Nayib Bukele el primero? y el otro Nayib Bukele la indignación estratégica por eso afirmo y es verificable que este líder político tiene algo especial que para mí como analista es un factor indefinible puedo aproximarme a una investigación a una explicación pero en lo fundamental es indefinible es ese ángel que hace que todo lo que toca crece tiene éxito a eso me refería y hablábamos también antes de irnos a la pausa a propósito de Samalí tu comentario acerca del rol que hemos jugado como canal estatal para poder llevarle a la población no solamente el proceso electoral sino que esto ya viene desde meses atrás en cuanto este canal estatal se ha reactivado se le han metido todos los kilos y se ha tratado de poner a la altura de lo que la gente de lo que el salvadoreño necesita de lo que quiere ver y este canal siempre estaba ahí yo recuerdo que cuando cuando surgió esta nueva imagen de C10 ahora este y el nuevo noticiero y todo pues nosotros con todo el entusiasmo porque finalmente el salvador ya podría contar con un canal estatal que pudiera servirle la información así como lo existe en cualquier lugar del mundo pero aquí hubo indignación por eso aquí hubo indignación se recuerda y me gustaría que analizáramos justamente esa transformación que ha tenido el canal estatal en tiempo récord claro cuando hay claridad estratégica en la conducción del país como la hay en el caso de este nuevo proyecto del presidente Bukele cuando hay claridad en la conducción del proyecto nacional del país cuando hay prisa tanta prisa como tiene el presidente Bukele de acelerar nuestra aproximación al desarrollo a llevar a ese sueño que es colocar al salvador en el primer mundo entonces se van cualificando todos los aspectos de la vida y un aspecto central para un proyecto político para político en el sentido de polis de ciudad de sí mismo es la comunicación eso es estratégico por eso yo definí eso de comunicación estratégica como crear nuevos medios y fortalecer los que ya tienes no es un despilfarro tener ahí un canal estatal y pues para nada para nada entonces lo que parte del proyecto político era recuerdo cuando Naiva asume la presidencia en el discurso allá en el parque y él dijo cuando tienes poder político y eso es lo que yo sé cuando tienes poder político úsalo no tengas miedo de usarlo este es usar el poder político entonces dice bueno allá hay un canal un canal estatal allá hay un canal público y por qué no lo voy a utilizar y fortalecer y darle la mejor información a la gente por qué voy a permitir que solo los privados tengan sus canales de televisión sus periódicos y entonces surge esta enorme buena noticia para el país que es tener un canal informativo que tiene una altísima calidad en todos los sentidos un canal canal 10 aparece el diario El Salvador mire la gente feliz y yo feliz de que ustedes me inviten feliz de ser columnista de ese periódico yo ya me veía condenado a no volver a escribir columnas porque yo no voy a seguir escribiendo columnas en la prensa gráfica ni en el área de hoy para desprestigiarme yo no no y entonces y como los periódicos digitales y esos panfletos salieron peor de corruptos les dije bueno ya no voy a escribir columnas me voy a dedicar a escribir tuit nada más y hacer editorializar pero en tuit no y de repente surge esa maravilla que es diario El Salvador y mis columnas se los digo con bastante orgullo con bastante orgullo porque es una verdad también verificable nunca me había sentido tan querido por tanta gente por el hecho de que les cuento una historia de pueblo por ejemplo en mi última columna tanta gente comentándola positivamente agradeciéndome y tal y eso se vuelve entrañable a mí me emociona muchísimo muchísimo y cada vez que vengo a una entrevista al canal 10 pasa el mismo fenómeno la gente me comenta luego en twitter lo vi que dijo esto y tal comentan en general lo que yo les cuento los análisis que hago y siento que va creciendo de una manera tan acelerada tan acelerada lo que yo llamo como mis amigos que bueno me emocionan esos procesos Giovanni de verdad que para nosotros siempre es un placer tenerlo acá en voto nación 2021 y también sabe que canal 10 es su casa así como la casa de todos los salvadoreños porque trabajamos para ellos y estar en la preferencia de los salvadoreños y la diáspora también es la mejor recompensa para nuestro trabajo ¡Gracias!